Adelante. ¿Cómo estás, Lagarto? Buen día, buena semana para todos, buen lunes a los cordobeses, a los que están comenzando. En esta mañana que se ha despejado prácticamente a esta hora, y repentinamente también, ¿no? Porque estaba lloviznando más temprano y ahora está saliendo el sol, mucha humedad, y empieza a sentirse el calor. Aquí estamos nosotros en Barrio Cofico, en calle La Valleja, Lagarto. Para ubicarlos a todos ustedes, vamos a girar para decirles que estamos en La Valleja, al 1000, al 900, en esa cuadra precisamente, a una cuadra justamente está el puente La Valleja y también el parque La Cera. Así vamos a caminar un par de metros, porque vamos a contar sobre un hecho, un robo que sucedió el pasado sábado 24 de marzo por la noche, en esta vivienda, que ustedes verán aquí, con las puertas cerradas, con los portones bajos, las persianas totalmente cerradas. Es una propiedad de dos plantas, como ustedes verán, en una zona muy coqueta que tiene la ciudad de Córdoba, aquí en Barrio Cofico. ¿De quién es esta casa, Lagarto? De Ricardo Cerravalle, el delincuente que murió en el hecho ocurrido en Nueva Córdoba, en Rondó 84, donde hubo una balacera importantísima en el marco de un atraco en un edificio de aquella dirección, justamente, recordarán ustedes, donde lamentablemente falleció un policía, falleció Cerravalle y falleció también otro delincuente. Aquí robaron apenas un mes y un poco de días más de ocurrido aquel atraco en Nueva Córdoba, en esta vivienda de Cerravalle. Y la particularidad, Lagarto, es que aquí buscaban algo los delincuentes. Deben haber tenido una logística muy importante, teniendo en cuenta que, según trascendió tras la investigación por este robo, aquí dentro había boquetes realizados, diseñados de manera particular. Vaya a saber uno para qué. Tal vez para esconder dinero, armas, drogas. Bueno, lógicamente esto está en el marco de la investigación, que, por cierto, también vale aclarar, hay secreto de sumario, no se han conocido demasiados detalles respecto a este robo, este hecho en particular ocurrido, como les decía, el sábado 24 de marzo, en la casa de Ricardo Cerravalle, donde no vive nadie actualmente, porque su mamá Vilma falleció en el año 2017. Bueno, y él también cayó abatido el día que les mencionaba, el pasado 16 de febrero, en el contexto de aquel robo en Nueva Córdoba. Sí, hay que apuntar que esa casa fue blindada de esta manera, porque podrán ver ustedes, puertas ciegas, portones ciegos, de una construcción un tanto robusta, fue blindada no hace más de un año, es decir, muy poquito tiempo después del fallecimiento de la madre. Es decir, utilizaron un viaje que hizo Cerravalle para ir con su mamá por Europa, mientras construían esta pequeña fortaleza. Lo que llama la atención es que ese robo no trascendió mucho, pasó como desapercibido, nadie lo comentó en profundidad, y si lo comentaron nadie lo vinculó. Pero forma parte, la investigación de este robo, forma parte de la causa vinculada a lo ocurrido en Nueva Córdoba, estaba la balacera donde murieron los dos delincuentes y un policía. Lo que no se sabe en esta casa, lo que no se sabe, es que robaron y sí robaron. Porque lo que relatan los vecinos, parece ser que la alarma no funcionó, porque según la crónica, la alarma a la policía se la dieron los vecinos. No sabemos si esa alarma estaba en funcionamiento, si está vencida o solo hay un cartel allí pegado. Lo cierto es que nadie dijo qué encontraron adentro, si es que encontraron algo. La sorpresa fue, como decía Andy, que había dobles paredes, dobles puertas, boquetes disimulados para poder encontrar o para poder guardar algo. Los delincuentes que estuvieron encerrados allí, se estima que un tiempo largo, sabían dónde tenían que ir a romper, sabían lo que iban a buscar. ¿Qué habría allí en esa casa? Bueno, también forma parte del misterio, que no sabemos si es el misterio que lo genera la falta de información o es el misterio que genera que no se ha encontrado nada y uno imagina que se podrían haber encontrado cosas. Pero esta casa no era así hace dos años. Esta casa tenía ventanas de este tipo, como las que ven de madera. Las típicas ventanas persianas. Y la puerta era de madera, era una puerta de madera blanca. Lo mismo, los otros ingresos, eran los típicos portones de la construcción clásica de Cofico. Esta es una casa que está en la parte baja de Cofico. ¿La calle es esa? Esta es la Valleja. La Valleja. La calle de la Valleja que sube. Bueno, estas dos puertas son de chapa. No guardaba ahí los autos cerrados. Cerquita. Los tenía muy cerquita a los autos. Él se movía, se movía a pie. ¿Cómo hicieron y por qué los delincuentes entraron allí? Será motivo de investigación. Andy, vos decís que hay secreto absoluto del sumario sobre esto, ¿no? Sí, Lagarto, secreto absoluto sobre este hecho. Incluso, créanme que los vecinos están muy atemorizados sobre esto que ocurrió. Algunos dicen que no ocurrió precisamente el 24 de marzo último, como se informó a través de los medios. Que incluso, bueno, hay muchos cabos que han quedado sueltos respecto a esta investigación. Hay alguien o algunos que todavía pretenden continuar ingresando a esta vivienda, Lagarto. Y lo digo porque han intentado hacerlo nuevamente, según lo que manifiestan los vecinos, concretamente. Porque la vivienda tiene, digamos, estas particularidades que vos bien mencionabas. Y, por lo tanto, también vaya a saber uno qué esconde en el marco de estas paredes, Lagarto. Y créanme que hay vecinos que están encerrados bajo cuatro llaves en este mismo barrio, en esta misma cuadra, con mucho temor, mucho miedo. Porque dicen que aquí ocurren cosas. Y están pidiendo más seguridad porque también tienen pensado, en el caso de que esto no ocurra, irse a otro lado, irse a otro barrio. Porque es una cuadra en donde cada tanto frenan autos, cada tanto intentan forzar las aberturas de esta vivienda. Casi al pasar, me decían los vecinos, que esto ocurre muy a menudo. Y que, lamentablemente, la policía hace el recorrido, pero esto ocurre en momentos, lógicamente, en el que la policía no está en ese preciso instante. Y los vecinos reniegan de esta situación, Lagarto, sí. Digo yo, si esta casa forma parte de la investigación de la causa del asalto, que tampoco está esclarecido de Nueva Córdoba. Donde hubo un policía muerto, dos ladrones muertos, dos heridos, hay prófugos. Si esta casa forma parte de ese proceso, ¿por qué no está, de alguna manera, bloqueada, digamos, custodiada? Porque acá puede haber pruebas. O ya la justicia intervino, hizo las pruebas, investigó, dio vuelta. Hay un artículo que publica este fin de semana, La Voz del Interior. No recuerdo quién lo escribe, al artículo... Federico, creo. Federico. Bueno, que relata que a esta casa venía el compañero de Cerravalle. ¿Cómo se llama el otro compañero muerto? El chino, no me acuerdo cuánto. El ciego, el ciego. Heredia. Ciego. Hidalgo, Hidalgo. 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 El otro compañero muerto que lo veían muy seguido acá, que venía a este lugar. Se ve que estaban pergeñando, tal vez, el hecho delictivo que después se cometió. Pero esto no tendría que estar presintado, digamos, esta casa, este ingreso, estas puertas, el custodiado. ¿Por qué razón la justicia? A lo mejor tienen la razón. Y una razón más valedera que nuestras especulaciones. Y no la conocemos. Para que esto esté allí a la deriva, dicen los vecinos. Andy ha recogido ese dato que siguen los movimientos raros todavía. ¿Y a cargo de quién ha quedado? ¿Quién ha sido heredero de esto? Claro. O al morirse Cerravalle, morirse la madre, no hay sobrino, no hay nada que puedan... Sí, Lagarto. Sí, adelante, Andy. Sí, esta vivienda quedó custodiada y administrada por la hermana de Ricardo Cerravalle. Ajá. Es la hermana la que tiene a cargo la casa. La herencia. La herencia, exactamente. Esta y otras viviendas de la zona, probablemente otras de la misma cuadra, Lagarto. Ajá. Incluso, te digo más, a la vivienda se ingresa no por las puertas, sino por partes traseras o, digamos, medianeras. Ajá. Que le dan el lugar y el acceso a la parte trasera de esta casa. No hay muchos otros lugares. Ustedes verán, aquí, permítame, me cruzo en cámara. Aquí hay una... está pegada una casa de la otra. No hay forma de ingresar por aquí. Después están todas estas aberturas que mostramos recién, incluso en la parte superior, todo cerrado. Y al haber aberturas y accesos ciegos, digamos, tampoco se sabe cuál es el, digamos, el que está, digamos, habilitado. Y por este sector, le pedimos a nuestro camarógrafo que se acerque un poquito. También hay una... un estudio de arquitectura pegado que no tiene acceso directo a través de algún costado. Por lo tanto, han tenido que ingresar a través de alguna de estas viviendas casi contiguas y atravesar, vaya a saber si hay un patio, si hay algún acceso trasero de esta casa ubicada en La Valleja, en 953. Porque lo que dice la crónica, o por lo menos lo que se ha conocido, lo que publica inclusive Federico el Domingo, es que cuando ingresó la policía, o quienes hayan ingresado allí, se encontraron con boquetes, con paredes rotas, y huecos, con dobles paredes, con aberturas que también dobles para guardar cosas que simulaban... Claro, un búnker. Sí. Este... que, bueno, obviamente está claro, miren, esto no era así. Tal vez habría que buscar fotografías. Nosotros pasamos muy a diario por este lugar, porque tenemos nuestra producción muy cerquita. Esto no era así. Lo cambiaron hace un año, que hicieron estas puertas así como blindadas. Yo no sé, son de chapa, Andy, ¿no? Esas puertas, no es madera. Sí, 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 no, no, no es madera, no es madera. Hasta con un mirador, ¿no? Y el medio. Una chapa gruesa, claro. No diría blindada, pero... Sí, tienen todas las... Todos tienen como un mirador. Todas las aberturas, al menos esto que parece, tienen miradores por aquí, otro aquí, y bueno, la puerta principal también. Sí, sí, sí. En el Google Maps... Son de chapa todas. Cuando colocás la dirección en Google Maps, la última actualización fue de agosto del 2017 y ya estaba... Ya está así. Desde agosto. Se hablaba que también allí, a lo mejor, no solamente podía haber algo de valor en cuanto al económico, me refiero a dinero, joyas, sino también armas. Armas, armas y papelería. Claro. Bueno, eso que son manchas... Ustedes aquí pueden advertir, Lagarto. Bueno, aquí hay aparentemente golpes que ha sufrido esta puerta. Hay algunos bollos, digamos, que han quedado en este sector. Son hechos aparentemente con algún elemento. Aquí han quedado las marcas, ustedes verán. Tal vez con algún fierro, con algo para voltearla. No sé si se ha podido hacer con la intervención de la policía cuando han querido ingresar para saber qué fue lo que ocurrió. O si directamente son los delincuentes que han ingresado aquí de esta manera también. O uno de los intentos que dicen los vecinos que ocurren a diario. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Andy. Un datito curioso que llama la atención. Porque la pregunta es, ¿qué fueron a buscar los delincuentes en una casa vacía? Una casa a la que perforaron en lugares donde entraron con máquinas para poder romper las paredes y encontrar los huecos que efectivamente estaban. Está claro que era gente que conocía que ahí se guardaba algo. ¿Qué se guardaba? ¿Lo encontraron? Lo que fueron a buscar, ¿lo encontraron? ¿Por qué no se dio a conocer este hecho? ¿Por qué esa casa no forma parte de las pruebas? Si es que hay, si es que encontraron algo importante. Bueno, hay un misterio en torno al hecho ocurrido en Nueva Córdoba que tiene un montón de desprendimientos como nosotros dijimos en el comienzo de esta vieja historia. Un montón de desprendimientos que no sabemos si se van a perder en el tiempo, se van a ir licuando como pretendió licuarse este hecho o a lo mejor forma parte del secreto del sumario y nos sorprende la fiscalía con una mega investigación de todo lo que ha ocurrido. Estamos hablando de un robo que dejó mucho para preguntarnos y para preguntar y nadie ha dado las respuestas. ¿Robaron una financiera en Nueva Córdoba? ¿Era o no era una financiera? ¿A qué se dedicaban? ¿Por qué fueron allí? ¿Por qué fueron allí? ¿Lo entregaron? ¿Quién era la señora Ama de Llavez? ¿Era un perejil? ¿Terminó siendo un perejil? ¿La liberaron a la señora? ¿Terminó siendo un perejil? ¿Por qué entraron allí? ¿Por qué salieron? ¿A dónde iban? ¿Qué se llevaron? En el bolso que se llevaron los prófugos, que todavía están prófugos. No sé si todavía sigue la captura, el premio, la recompensa. Sí, sigue, sí. Sigue, los 200 mil pesos por cada uno. ¿Dónde están? ¿Alguien sabe algo? Aquella negociación que confirmó acá el fiscal que se había iniciado a través de los abogados para entregarse. ¿Llegó algún fin? ¿Prosperó o no prosperó? Pero, bueno, está todo mezclado en un misterio muy grande. Hay que recordar que también a Serra Valle se lo indicaba como alguien que no solamente podía haber vivido de la forma en que vivía, etc. Con lo recaudado con las colmenas, ni con las cabañas en zona serrana. Que el ritmo de vida y también, eventualmente, algunos de los vehículos que tenía, que después se descubrió, no eran productos justamente de... De las abejitas. De las abejas. Sino que fue justamente un trabajo, en realidad, hormiga, si vale utilizar la palabra, de lo recaudado en varias de las fechorías anteriores que hizo y que él se encargó de guardar muy bien. Las iba dosificando para gastar. Claro, exactamente. Y tal vez allí, en esas paredes dobles, estaba... El tesoro. El tesoro y el secreto, exactamente. Que no sabemos si se lo llevaron o no se lo llevaron. Y seguro. ¿Cabe la posibilidad de que los ladrones que se fugaron de Nueva Córdoba hayan pasado antes por allí? ¿Cabe la posibilidad? O después también. O después. Y dejaron algo allí escondido. O se fueron o desaparecieron. ¿Fue este un lugar en el que se enfriaron ellos? Porque allí cayeron, aparentemente, según lo que dice la crónica, el 24 del mes pasado. Un mes, más de un mes después del hecho de Nueva Córdoba, ¿no? Sí, mucho más después, mucho tiempo después. Como que se especula que ellos podrían haberse escondido ahí los ladrones. No, digo, me hago una pregunta yo, me hago una pregunta yo. Si ahí tenían el búnker y la justicia demoró un mes y pico porque lo robaron en enterarse o ir allí, porque nunca se supo que hayan allanado esta vivienda, ¿o sí? Yo nunca supe. Si lo hicieron fue en secreto. ¿Cómo no van a ir a allanar la vivienda? Bueno, dicen que, acá me dicen las chicas, que allanaron pero no encontraron nada. Claro, no encontraron nada porque estaba todo escondido en los supuestos lugares que tenían allí camuflados. Dobles paredes, dobles puertas, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema que abre muchos interrogantes lo ocurrido en Nueva Córdoba.